Pues efectivamente vamos a comentar brevemente, porque ya tienen todos ustedes a su disposición, los datos de afiliación media a la seguridad social del mes de noviembre. La afiliación media durante este mes ha ascendido a 19.022.002 afiliados. Esto supone un incremento mensual de 31.638. Este es un mes que tradicionalmente no era de aumento en la afiliación, sino más bien de un pequeño decremento. Lo cual quiere decir que en términos desestacionalizados, como ahora veremos, el dato es particularmente positivo. En este gráfico podemos ver cómo la recuperación que se inició prácticamente desde el primer momento a continuación de la declaración del primer estado de alarma ha continuado a ritmos cambiantes que han ido siguiendo más o menos el comportamiento de la evolución de la pandemia, pero en todo caso ha sido una recuperación muy importante del empleo desde el primer momento. Y esto en buena medida corresponde primero a la naturaleza del shock, que aunque había evidentemente una gran incertidumbre acerca de su duración, era un shock que todos entendíamos que era transitorio. Y también, lógicamente, eran las medidas que se adoptaron desde el principio. Como decía el secretario de Estado de Empleo, la respuesta ante esta crisis ha sido una respuesta muy diferente a la que hemos tenido en crisis anteriores. Y eso ha permitido, yo diría que fundamentalmente, contener la destrucción de empleo en aquellos sectores más afectados. Esto lo comentábamos en la anterior rueda de prensa. Una característica de esta crisis es que no se ha convertido en una recesión típica en la que un shock en un sector rápidamente se traslada al conjunto de la economía, sino que en buena medida se ha contenido encapsular ese impacto en aquellos sectores que, lógicamente, son los más afectados por la pandemia y también por los confinamientos que la acompañaron, fundamentalmente en el sector de servicios de hostelería y comercio. Como decíamos, en este mes de noviembre el comportamiento de la afiliación ha sido particularmente positivo, sobre todo si lo comparamos de esta forma un poco simple de ajuste estacional, que es la comparación del crecimiento mensual entre distintos años. Como podemos ver, por el color de las flechas, en noviembre es un mes en el que tradicionalmente se produce un descenso de la afiliación y en 2020 no solamente nos ha producido ese descenso, sino que se ha producido un aumento de cierta entidad. Y aquí podemos ver, este es un gráfico ya clásico en estas presentaciones, podemos ver una comparativa entre la evolución diaria desde el comienzo de la pandemia. En el extremo izquierdo del gráfico podemos ver el inicio del estado de alarma, el desplome inédito en la afiliación que se produjo, prácticamente de un día para el siguiente, donde la afiliación prácticamente se redujo en 800.000 personas. Y cómo desde ese momento, y esto se ve muy bien en la parte inferior del gráfico, donde tenemos las diferencias entre 2019 y 2020, esa reducción tan importante en la afiliación se ha ido recuperando. La afiliación, las diferencias actuales, están en menos de la mitad de las que llegamos a acumular al comienzo de la crisis. En términos desestacionalizados, como comentaba, el aumento en noviembre es particularmente positivo, con 107.505 afiliados, es equiparable al del mes de septiembre y prácticamente el doble del que tuvimos en octubre. Esto es significativo porque septiembre, octubre y noviembre son los meses más afectados por lo que ha sido la segunda ola de la pandemia, como comentaba el secretario de Estado. Esta segunda ola ha sido muy diferente a la primera, ha sido muy diferente en el aspecto sanitario, pero sobre todo ha sido muy diferente en el impacto en la economía. No ha requerido, vinculado lógicamente también a las características sanitarias, pero no ha requerido medidas de confinamiento tan duras. Los mecanismos de respuesta dispuestos por la Administración también se han adaptado a una situación distinta y el impacto ha sido completamente diferente. A estas alturas, ya con un noviembre tan positivo y un diciembre que no esperamos que sea peor, yo creo que es muy previsible decir que estamos acabando el año en una situación que probablemente a finales del mes de agosto no hubiéramos pensado. En cuanto a la recuperación, de momento las diferencias que comentaba entre la situación previa a la pandemia y la actual siguen concentrándose en el régimen general. El régimen de autónomos, desde hace ya unos cuantos meses, prácticamente ha recuperado sus niveles previos a la crisis y de hecho estamos en términos medios en un número de afiliaciones muy similar al del año 2019. En el régimen general aún queda por recuperar buena parte de ese desempleo que se destruyó al principio, fundamentalmente empleo temporal y relacionado con el sector del turismo. Y aquí podemos ver lo que comentaba respecto al régimen de autónomos. El régimen general experimentó una caída muy fuerte, es de este índice del 100% que observamos en marzo y el régimen de autónomos experimentó un shock similar, mucho menos importante cuantitativamente y una recuperación muy rápida. Esto yo creo que muestra el muy positivo efecto de las medidas adoptadas, fundamentalmente la prestación extraordinaria de autónomos y después las distintas medidas que se han ido adoptando, tanto de exoneración de cotizaciones como de las distintas prestaciones, la adaptación de las distintas prestaciones existentes para acompañar a la recuperación. En el régimen general, la foto es la que ya hemos contado en anteriores ruedas de prensa. El impacto fundamental del shock se produjo en los contratos temporales, fueron fundamentalmente contratos temporales que no se renovaron, vinculados al sector turístico, y son estos los que están poco a poco consiguiendo recuperarse. Evidentemente, como comentaba también el secretario de Estado de Empleo, esto es un patrón tradicional en la economía española, la absorción de los impactos mediante la creación y destrucción de contratos temporales. Este es el elemento de ajuste fundamental que ha tenido nuestra economía durante muchos años, algo que consideramos que es necesario cambiar y que creo que va a ser uno de los objetivos de este Gobierno durante lo que queda de legislatura, pero aquí podemos ver muy claramente cómo el impacto de la crisis básicamente se ha concentrado en este tipo de contratación, que lógicamente a su vez está muy concentrada en algunos sectores y en trabajadores más jóvenes, con lo cual tiene un impacto además redistributivo importante. En cuanto a autónomos, pues como comentábamos hace un momento, la situación en los autónomos prácticamente desde mediados del verano es muy similar al año 19. Aquí prácticamente podemos decir que el efecto de la crisis en cuanto al número de afiliaciones, no por supuesto en cuanto a su repercusión económica, pero en cuanto al número de afiliaciones, prácticamente se ha superado. Y yo creo que esto es sobre todo importante ponerlo en relación con el comportamiento durante la última crisis reciente, que fue la de 2008. Aquí podemos ver cómo el comienzo, los primeros días de la crisis fueron muy similares en ambos, una destrucción muy acelerada del número de afiliados, pero rápidamente las medidas adoptadas, yo creo que en 2020, podemos decir que eso también es una lección de la crisis anterior, permitieron parar esa sangría. En 2008, 21 meses después del inicio de la crisis, el régimen continuaba perdiendo afiliados, mientras que en 2020, pues en apenas cuatro meses, se iniciaba la recuperación en el número de afiliados en el régimen. Yo creo que este gráfico es extraordinariamente relevante por eso, porque muestra de una manera muy directa el distinto efecto de las medidas adoptadas en este régimen. Como comentaba antes, el impacto de la crisis se ha centrado en los contratos temporales y es sabido que los contratos temporales están especialmente concentrados entre los trabajadores jóvenes. Esto, lógicamente, tiene un reflejo también en la recuperación en el empleo entre ambos sectores. Y por género, pues podemos decir que básicamente la recuperación de la afiliación ha sido particularmente significativa entre las mujeres. Esto tiene que ver con el patrón de actividades en los que se ha destruido y se ha recuperado empleo. Bueno, buena parte de los sectores que han tenido un mejor comportamiento en la segunda parte del año han sido sectores con una especial incidencia de trabajadoras respecto a trabajadores y eso ha conllevado que la recuperación… estoy pensando en la sanidad o en la educación y eso ha conllevado que la recuperación haya sido más rápida entre las personas de sexo femenino. Por sectores de actividad, aquí podemos ver cuál ha sido el comportamiento desde el inicio de la crisis y cuál fue el comportamiento en los primeros meses. Podemos ver que en algunos sectores, particularmente en la hostelería, el comportamiento desde el inicio ha empeorado durante el resto del año. A día de hoy, en el sector de la hostelería, aún tenemos 250.000 afiliados menos que al comienzo de la crisis, mientras que en otros sectores o bien directamente la destrucción se ha parado en los primeros días y no ha avanzado o incluso ha habido una recuperación. Es particularmente relevante, por ejemplo, en los sectores de la educación y la sanidad que, como comentábamos, no solamente ha recuperado la destrucción de empleo inicial, sino que en algún caso incluso está por encima. O sea, ha habido creación neta de empleo. Y en términos desestacionalizados, yo creo que aquí lo que se ve muy claramente es lo que comentaba hace un momento, que es que durante esta crisis las medidas adoptadas por el Gobierno han conseguido que esa destrucción de empleo no se extendiera al conjunto de la economía. Ha habido un comportamiento muy heterogéneo, que esto es algo completamente distinto a la respuesta tradicional no solo de la economía española, sino prácticamente cualquier economía desarrollada ante una crisis importante, en este caso de oferta. Normalmente esa crisis que afecta a un sector o a unos cuantos sectores importantes acaba a través del canal de la demanda afectando al resto de la economía y en este caso las medidas de respuesta tan potentes y sobre todo tan rápidas han conseguido que el efecto de la crisis se concentre en unos cuantos sectores que lógicamente son los que están pasando una peor época. Por comunidades autónomas, por provincias, podemos ver como es una foto muy similar a la que comentábamos hace un momento, la recuperación del comienzo de la crisis, los primeros días de la crisis, que es el mes de abril, que es el mapa de la izquierda, y la situación actual, en el mes de noviembre, se observa una mejoría generalizada por comunidades. Una vez más tenemos la situación en Baleares, que yo creo que es fundamentalmente por la intensidad de la actividad turística en esta región y por cómo ha sido afectada esta industria, la que tiene un peor comportamiento desde el comienzo de la crisis, pero en el resto de España yo creo que se puede observar como procedente a la recuperación es muy generalizada. Estamos en todas significativamente mejor de lo que estábamos en abril. Y esto se da en buena medida a las medidas adoptadas, entre otras la de los ERTE. Aquí podemos ver, por primera vez tenemos ya datos de cómo están funcionando los ERTE del último acuerdo en defensa del empleo. En el gráfico se puede ver la banda en un color azul más claro, que son los nuevos ERTE, los ERTE implantados en el último Real Decreto Ley. Y podemos ver cómo ha habido un cierto trasvase entre los ERTE antiguos, como ya sabíamos que se iba a producir, este era un poco el diseño, al nuevo mecanismo. Y yo creo que la imagen también hace patente cómo el impacto de la crisis ha sido muy diferente del de la primera ola. El aumento en el número de ERTE se ha producido, ha habido un aumento en el número de ERTE, lo que da cuenta de la flexibilidad del mecanismo, pero este aumento ha sido mucho menor que en la primera ola. A 30 de noviembre estamos en 746.900 trabajadores en ERTE en su totalidad, más de la mitad son ERTE procedentes de los nuevos mecanismos. Y yo creo que un dato relevante a mi modo de ver es que el mes de noviembre ha terminado con menos trabajadores en ERTE de los que empezó. O sea, que incluso dentro del mes o incluso desde octubre no se observa un fuerte aumento, sino que se produjo un aumento desde octubre hasta mediados de noviembre y a partir de ahí una estabilización, incluso con una ligera caída en el número de trabajadores en ERTE. La distribución entre los distintos tipos de ERTE implantados en el último Real Decreto Ley, pues aproximadamente un 40% se corresponden con las actividades que se consideraron especialmente afectadas y que por lo tanto requerían una protección especial, que son lo que aquí llamamos cena y anexo. Es el anexo del Real Decreto Ley que contenía una serie de actividades fundamentalmente relacionadas con el sector turístico, que tenían un importante número de exoneraciones para los trabajadores afectados. Y en cuanto al resto, pues prácticamente se distribuyen a partes iguales entre limitación, impedimento y cadena de valor. Los ERTE limitativos, que suponía que había una cierta restricción en la forma en que se podía prestar la actividad, suponen un 27% del total. Los ERTE por impedimento que se concedían a aquellas empresas que se ven efectivamente impedidas para realizar su actividad, que suponen prácticamente un 19% del total. Y los ERTE de cadena de valor, que son de aquellas actividades que, si bien no están incluidas dentro de una de las incluidas en el anexo del Real Decreto, están muy vinculadas a alguna de ellas y, por lo tanto, se ven igual de afectadas que aquellas. Por actividades, el número de ERTE se respeta a total de afiliados, que es una forma de ver el impacto o la protección otorgada a esos sectores. Pues podemos ver que están muy concentrados en la hostelería, pero aún así, incluso siendo este el sector que mantiene un número más elevado de trabajadores en ERTE, se ha producido una reducción de más de la mitad respecto al número de trabajadores que llegaron a tener en algún momento en ERTE. Lo mismo podemos decir en actividades relacionadas también con el turismo, como determinados servicios muy vinculados a estas actividades o gimnasios, y otro tipo de centros también afectados por las medidas de confinamiento de esta segunda ola. En general, la fotografía que podemos ver es que el número de ERTE se ha reducido mucho. Estos ERTE se han reducido en general para pasar a la actividad, o sea, no se ha trasladado a una destrucción de empleos, sino que la gente que ha salido del ERTE con carácter general ha sido para incorporarse a la actividad. Y esto lo podemos ver porque cuando miramos la evolución del mercado de trabajo, tenemos que mirar los dos aspectos. Tenemos que mirar la foto conjunta, la evolución de la afiliación, que como hemos explicado al principio ha sido muy positiva, y la evolución del número de ERTE, que podemos ver que se han adaptado a la situación de la pandemia. Como corolario, un poco la conclusión, yo creo que podemos sacar de todos estos datos y también de la exposición del secretario de Estado de Empleo, es que la segunda ola de la pandemia ha tenido un efecto muy limitado sobre la afiliación. Ha sido insuficiente para frenar la recuperación que se inició a finales del mes de marzo. Pensamos que esto está muy relacionado con las medidas de protección que se han adoptado y que se han continuado adoptando y que han acompañado la recuperación en distintas versiones y en distintas adaptaciones a la situación sanitaria. Y yo me atrevo a decir que desde el principio de estas presentaciones siempre dijimos que aquí lo más relevante era la evolución del frente sanitario. La evolución de la economía iba a acompañar la evolución de la situación sanitaria en la pandemia, que esta era la determinante, que mientras la situación de la pandemia continuara, pues se irían adoptando medidas y esto en algún caso tendría un efecto sobre el empleo. Pero bueno, empezamos a ver señales de que esto puede estar siendo así. Sí, o sea, lo más importante continúa siendo el frente sanitario. El frente sanitario parece que está mejorando, la segunda ola parece estar acabando. Y yo creo que podemos esperar que el mes de diciembre, también a través de un canal de las expectativas, como comentábamos, una de las formas en las que la pandemia estaba afectando a la economía era no solamente directamente, sino también a través de la gran incertidumbre que existía respecto a la duración del shock. Yo creo que esta incertidumbre se está empezando a resolver, la duración del shock empieza a no ser tan incierta y eso yo creo que tiene que trasladarse o se va a ir trasladando también a otros aspectos de la economía y fundamentalmente también a la creación de empleo. Esperamos que el mes de diciembre, en ese sentido, no sea peor que noviembre, cuanto menos. Y yo creo que podemos decir que la peor parte de la crisis, podemos decir que en este final de año, como comentaba también el secretario de Estado de Empleo, ya lo hemos visto. Muchas gracias. 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 Gracias.